Santa Bárbara bendita Patrona de los mineros Mirai, mirai Marusina Mirai, mirai como vengo yo Patrona de los mineros Mirai, mirai Marusina Mirai, mirai como vengo yo En el Pozu María Luisa En el Pozu María Luisa En el Pozu María Luisa Dieciséis mineros muertos Mirai, mirai Marusina Mirai, mirai como vengo yo Dieciséis mineros muertos Mirai, mirai Marusina Mirai, mirai como vengo yo Que importa categoríes Trai, la, 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 yo, quedaron en el testero, mirai, mirai, marusina, mirai, mirai, como vengo yo, traigo la camisa roja, traigo la camisa roja, traigo la camisa roja, traigo la camisa roja, traigo mirai, de sangre de un compañero, mirai, mirai, marusina, mirai, mirai, como vengo yo de sangre de un compañero, mirai, mirai, marusina, mirai, mirai, como vengo yo El alma tengo para ti El alma tengo para ti No será el último duelo Mirai, mirai, marocina Mirai, mirai como vengo yo No será el último duelo Mirai, mirai, marocina Mirai, mirai como vengo yo Unos dicen que ye dios Unos dicen que ye dios Otros dicen no lo creo Mirai, mirai, marocina Mirai, mirai como vengo yo Otros dicen no lo creo Mirai, mirai, marocina Mirai, mirai como vengo yo Mirai, mirai como vengo yo Mirai, mirai como vengo yo La muerte que amas con sello Mirai, mirai, marocina Mirai, mirai como vengo yo 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 Gracias.